Un tutorial es para comentaros que no recuerdo si fue antes de la navidad pasada o a principio de enero que puse un comentario en facebook comentando que para aprovechar todas las muestras que tejemos a final de año podríamos tejer y uniendo las piezas realizar muchos tipos de trabajo y así aprovechamos tanto los hilos que utilizamos como el trabajo que también requiere esfuerzo y lleva un tiempo así podemos utilizar todas las muestras e incluso las puntillas y guardando todas las puntillas, los pasacintas, los granny los puntos en dos agujas, los puntos a ganchillo para luego al final hacer un trabajo bien bonito tipo password y vamos a ir uniéndolo, incluso podemos unir granny y aplicaciones con los puntos, las puntillas y como ya comenté los puntos pueden ser tanto en dos agujas como a ganchillo para hacer manta de invierno o manta para el sofá también podéis tejerla en lana, en cuadrados más grandes o rectángulos, como ya digo no os preocupéis del tamaño, pueden ser unos más pequeñitos otros más grandes que luego nos quedarán muy bonitos una vez que tengamos formado todo el trabajo y os animo a que continuéis tejiendo todas las muestras de puntos que os gusten, de granny, de puntillas tanto en dos agujas como a ganchillo y al final de año ya subiré unos tutoriales explicando como los vamos a unir la forma que les vamos a dar, el tipo de trabajo y ya le pondremos la terminación espero que os guste esta idea sobre todo porque vamos a reciclar nuestro tejido y también nuestro trabajo